Muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Quiero, como todos ustedes comprenderán, agradecer muy especialmente la presencia de nuestro presidente de la Junta de Castilla y León, querido presidente, querido Alfonso Fernández Mañueco. También, como no, a nuestra consejera de Movilidad, María González Corral. Quiero saludar también tanto al equipo de la Consejería de Movilidad y los concejales también de Movilidad y Urbanismo de este Ayuntamiento de Valladolid. La verdad es que es un día para la ciudad de Valladolid muy importante. Algo que ansiábamos todos los vallisoletanos desde hace muchísimo tiempo, hoy empieza a ser una realidad. Y esa realidad se llama la remodelación de la actual estación de autobuses, en tanto en cuanto se produce la nueva estación de autobuses, que lógicamente va a tener un periodo de tiempo largo. Y tenemos que tener en unas condiciones dignas dicha estación. Por eso yo quiero agradecerle a nuestro presidente y también, como no, a la consejera de Movilidad, bueno, pues el esfuerzo, la sensibilidad y dedicación para que este hecho, que nuestra estación de autobuses sea una estación de autobuses digna, sea realidad ya. Y entonces yo hoy no puedo sino estar muy satisfecho. Satisfecho porque tenemos aquí al presidente de la Junta de Castilla y León y satisfecho porque viene a anunciar una inversión que él la desvelará ahora en la ciudad de Valladolid que es importante para todos y cada uno de los vallisoletanos. Piensen que por las dependencias de la estación de autobuses, al cabo del año circulan muchos millones de personas y por tanto es un lugar de encuentro, es un lugar de despedida, pero es también, ante todo y sobre todo, una de las puertas identificadoras de la ciudad de Valladolid. Tiene que serlo. Este protocolo que acabamos de firmar ampara esta realidad de la remodelación de la estación de autobuses y el seguir trabajando en todos los aspectos que tienen que ver con el transporte en la ciudad de Valladolid en relación a la Junta de Castilla y León, algo que nos parece fundamental y esencial. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? El trasfondo de todo esto se llama soterrar la vía del tren. Es lo que queremos todos los vallisoletanos y en tanto en cuanto acontece esa realidad del soterramiento de la vía del tren tenemos que ir dando pasos, queremos una estación de autobuses que sea soterrada e intermodal, pero en tanto en cuanto acontece eso tenemos que tener en las mejores condiciones esta estación de autobuses actual. Y eso lo hacemos hoy. Fíjense ustedes, ha habido muchos antes que han estado reclamando y no conseguían avanzar en ese sentido y nosotros hemos conseguido desde el Ayuntamiento de Valladolid con la comunicación con la Junta de Castilla y León que hoy sea una realidad. Por eso les digo que para mí es un día muy grato, lleno de felicidad. Muchas gracias. Para clausurar este acto interviene el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer al alcalde, como siempre, su hospitalidad, querido Jesús Julio. Muchas gracias. Por supuesto, al resto de miembros del equipo de gobierno que aquí están hoy presentes, a la consejera y a todos los miembros de la consejería, la delegada territorial, querida Raquel. Coincidimos el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León porque aspiramos a un modelo de ciudad que quiere el soterramiento. Yo creo que la ciudad del futuro en Valladolid tiene que pasar claramente por la aspiración del soterramiento. Y un modelo de futuro para Valladolid tiene que contar con una nueva estación de autobuses, moderna, de vanguardia, como se merece la ciudad de Valladolid. Y es verdad que estamos pendientes todavía a que el gobierno de España tome algunas decisiones, que dé los pasos necesarios para poder abordarlo. Ante la falta de decisión por parte del gobierno de España, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y por eso hoy anunciamos una nueva actuación en Valladolid en el ejercicio de nuestra misión de desarrollar, de actuar políticas eficaces, de cuidar, como siempre, a las personas de Castilla y León y, en este caso, de Valladolid. Y presentamos una actuación para renovar, para modernizar, para digitalizar la actual estación de autobuses hasta que la nueva sea una realidad y pueda hacerse esa realidad. Queremos que los vallisoletanos y los visitantes, hablaba el alcalde de que es la puerta de entrada a la ciudad, sin duda, cinco millones de viajeros aproximadamente son los que pasan a lo largo del año por la estación de autobuses y necesitamos que cuenten como en una estación de autobuses digna hasta que la nueva pueda ver la luz, esa luz que ansiamos para el Valladolid del futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En el mes de abril vamos a sacar a licitación la redacción del proyecto. Y esa es nuestra previsión para que este mismo año pueda salir a licitación las obras y pueda iniciarse cuanto antes. Va a ir con velocidad ultra rápida en términos tecnológicos y sin solución de continuidad. Proyecto, licitación de obras, inicio de obras, con los correspondientes licencias y permisos municipales correspondientes. Calculamos que la inversión va a estar en torno a los cuatro millones y medio de euros y nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Por un lado, queremos mejorar toda la imagen exterior, también queremos mejorar la imagen interior, queremos también abordar la mejora de eficiencia energética del propio edificio. Cuando hablamos de la imagen exterior, lo que queremos es renovar la fachada, que sea con esa eficiencia energética, con paneles aislantes, con una fachada que tenga paneles solares también en la cubierta y que permita apostar por esa eficiencia energética. Y en el interior queremos hacer de la estación de autobuses una estación más atractiva, por un lado, que sea también más humana, más confortable, que sea una estación de autobuses más accesible y que tenga mejores servicios para todos los usuarios. Va a contar con el sistema inteligente de transportes de información al viajero, donde tendrán los viajeros información en tiempo real de cada ruta, de los distintos servicios, con pantallas en la propia estación y en las marquesinas inteligentes también en los propios trayectos. Queremos mejorar la seguridad vial de la propia estación de autobuses, que consideramos que la seguridad vial es algo también fundamental. Hemos hablado de cinco millones de viajeros, pero entran y salen a lo largo de todo el año 230.000 autobuses, nada más y nada menos. Por tanto, mejorar el control de accesos y el flujo de viajeros a la zona de embarque y a las dársenas nos parece algo muy importante y también que haya una automatización de las entradas y salidas de los propios autobuses. Va a haber una reordenación mejor de todos los espacios para aumentar precisamente esa seguridad vial y también la funcionalidad del edificio, que me parece relevante. En definitiva, las dársenas van a contar con un acristalamiento para que la zona de espera y de acceso a los autobuses o también de bajada de los autobuses garantice desde luego a los viajeros y a los acompañantes no solo esa seguridad vial, sino los lugares por donde van a transitar pues que sean más confortables. Como digo, lo que buscamos es un edificio más funcional, un edificio más eficiente, un edificio actualizado, un edificio moderno al servicio de todos los vallisoletanos y que sea esa puerta de entrada de dignidad, de seguridad vial, más eficiente y moderno que pueda atender a todos los millones de viajeros que pasan por ahí a lo largo de este año. Creo que además con esto incorporamos a Valladolid en ese plan de modernización de estaciones de autobuses que estamos haciendo en toda Castilla y León. Son 35 millones de euros aproximadamente lo que estamos invirtiendo en las estaciones de autobuses de titularidad autonómica, porque hay algunas estaciones de autobuses que son de titularidad municipal. Por mi parte, nada más. Yo aquí creo que coincidimos tanto el alcalde como yo, el equipo de gobierno del ayuntamiento como el gobierno de Castilla y León, en ser eficaces, en ser útiles, estar al servicio de las personas y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí con esta nueva estación de autobuses de Valladolid, que me imagino que han ido pasando las filminas, ¿no? Es que como he visto la primera y la última y son iguales, sabía que había más. A partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, estamos a su disposición. ¿Qué plazo de finalización de las obras se prevén? Pues mire, este año, mejor dicho, en el mes de abril va a iniciarse la licitación del proyecto. El proyecto, una vez terminado, aprobado por la Junta de Castilla y León y con las autorizaciones del Ayuntamiento de Valladolid, servirá para la licitación de las obras. Nuestra intención es que a principios del año que viene podamos tener adjudicadas las obras y a partir de ahí, inmediatamente y coexistiendo con el funcionamiento cotidiano de la propia estación de autobuses empezarán las obras. Quiero decir que este tipo de obras las hemos hecho así en otras estaciones de autobuses de la comunidad. Coexistir las obras con el funcionamiento cotidiano genera algún inconveniente, pero también facilita el funcionamiento diario de los viajeros y de los autobuses. Sí, quería preguntarle al presidente de la Junta. La estación lleva en un estado deplorable años. ¿Perdón? La estación lleva en un estado deplorable años. ¿Por qué ahora y no antes? Y aprovechando que ha hablado usted de los autobuses, si me permite, forman parte de la sociedad a alta velocidad del Consejo de Administración. Hay que pagar unas cuotas todos los años. Ustedes las pagan. La pregunta es, han aludido a que quieren el autobuses aunque conozca el puente de ministro parece poco probable que llegue mientras él sea ministro. ¿Van a seguir pagando las cuotas de la integración? Lógicamente. Nosotros, creo, la primera intervención, tanto del alcalde como la mía, apostamos por el soterramiento, eso es algo irrenunciable, y seguimos apostando por las cuotas, vamos, por hacer viable la propia sociedad de alta velocidad de Valladolid. Yo creo que esto tiene que quedar meridianamente claro. Y también es verdad que hemos visto, usted lo ha dicho, no lo he dicho yo, lo dice usted, y lo dicen todos los viajeros, no podemos, ante la situación actual en la que nos encontramos, con el gobierno, o mejor dicho, la actitud del gobierno de España, que no quiere hacer el soterramiento y retrasar todo lo que se ha vinculado al soterramiento, entendemos que la puerta de entrada a la ciudad de Valladolid para cinco millones de personas no puede estar en las actuales circunstancias. Es una situación transitoria para la nueva estación de autobuses a la que no se renuncia todo lo contrario, la seguimos teniendo en mente para futuro. Es verdad que desde que empecemos o desde que podamos empezar hasta que se pudiera terminar esa hipotética nueva estación de autobuses, tardaríamos tiempo, por tanto, entendemos que ahora es un momento oportuno y adecuado para dignificar la estación de autobuses y, bueno, no me voy a extender en lo que ya he dicho. Pero no, que quede bien claro, no renunciamos, perdón. No, yo decía que por qué no se ha hecho antes, digo. Bueno, yo digo por qué se hace ahora. No renunciamos a la nueva y ahora es el momento que consideramos oportuno. Sí, muy buenos días. ¿Conoció usted por parte del anterior equipo de gobierno algún tipo de reivindicación en ese sentido? Porque yo les he oído hablar de reivindicar la estación de autobuses cuando han pasado a la oposición después de ocho años y ahora resulta que hay un equipo de gobierno nuevo que lo reivindica, que dialoga con la Junta de Castilla y León y hemos conseguido entre todos lo que tenemos que hacer que es dignificar la estación de autobuses. Pero le insisto y le repito, ¿cuántas veces el equipo de gobierno anterior durante ocho años reivindicó el que se arreglara la estación de autobuses? Sí, muy buenos días. Uno de los matices en los que han incidido es en la seguridad vial. No sé si con la modernización se renunciaría alguna de las salidas de autobuses o seguirían manteniéndose las dos. ¿En ese aspecto hay algún cambio o no? Eso creo que hay que esperar también un poco a que el propio proyecto nos defina cómo se puede mejorar la seguridad vial. Yo creo que sobre todo la mejora de la seguridad vial está en la automatización de entradas y salidas y el acceso a los autobuses con unas dársenas para que todo el mundo lo entienda un poco al estilo de los aeropuertos donde entras directamente de la estación de autobuses directamente a la puerta prácticamente del propio autobús. No hay posibilidad de estar deambulando por zonas inseguras a personal ajeno a la estación de autobuses a los visitantes. Se puede visualizar en la estación de autobuses de León, de Palencia, de Soria, son las que he visitado más recientemente. Yo creo que eso va a ser algo muy eficaz y muy útil. El alcalde ha hablado antes de que el futuro o la apuesta es una estación intermodal y soterrada. Creo que hasta ahora ha habido declaraciones del equipo de gobierno incluso de la Junta no sé si de la consejera o de la delegada territorial que reclamaban al gobierno que acelere la cesión de unos terrenos para construir la estación de autobuses. Aquello se refería a una estación en Las Delicias frente a la estación de trenes pero en Las Delicias y en superficie entendía yo. Esto de reivindicar una estación soterrada es nuevo va a ser mucho más largo el proceso porque hasta ahora teníamos la sensación o por lo menos yo de que la estación nueva era algo un poco independiente del soterramiento que incluso se podía hacer la estación nueva se hiciera integración o se hiciera soterramiento pero al ser soterrada ya tiene que ser con soterramiento. Vamos a ver todo está relacionado y es independiente entre sí. Primera reflexión la renovación de esta estación de autobuses se hace porque no podemos seguir demorando y como muy bien ha explicado el alcalde en la actual legislatura con Jesús Julio de alcalde y con María Corral de consejera y yo de presidente hemos llegado al y el resto de concejales que están aquí presentes hemos llegado al convencimiento de que es mejor actuar y las facilidades que es la petición la exigencia por parte del gobierno municipal y las facilidades para colaborar no se daban en otro momento. En segundo lugar no renunciamos a la nueva estación de autobuses que eso lo tendrá que desarrollar la sociedad a alta velocidad y desde luego tampoco renunciamos al soterramiento pero eso podríamos decir que ahora no toca en el sentido de que estamos en la renovación de la actual. Sí, quería preguntar sobre otro asunto parece que el gobierno va a condicionar el dinero que llegue a las comunidades autónomas para ayudas al alquiler a aquellas que hayan hecho los mapas de las zonas tensionadas cosa que en Castilla y León se ha renunciado a hacer entonces no sé si de facto se va a renunciar a ese dinero o se va a cambiar de parecer y se van a hacer esos mapas. Mire, la vivienda es un elemento fundamental para cualquier servidor público y desde luego desde el gobierno de Castilla y León tenemos una política de vivienda clara precisa en algunos aspectos nos ha copiado o nos está copiando el gobierno de España y vamos a seguir trabajando en esa línea. Me parece que la política adecuada es facilitar vivienda a todas las personas que quieran tener un proyecto de vida en Castilla y León y nosotros estamos apostando por facilitar vivienda de compra de alquiler para jóvenes en el medio rural en fin la variedad que tenemos es amplia. La política de imposición de coerción por parte del gobierno de España no es consideramos la más adecuada y a partir de ahí en función de lo que diga y haga el gobierno de España pues veremos qué es lo que consideramos más adecuado y más razonable para la comunidad autónoma de Castilla y León y si tenemos que defender nuestros intereses en los tribunales de justicia lógicamente lo haremos. No sería la primera vez. Ahí al final creo... Ah, sí. El tema también me quería preguntar si entiende o qué tal le ha cogido las críticas que ha recibido por un socio de gobierno por apoyar esa iniciativa en las Cortes en materia de memoria si cree que su formación se ha plegado a los intereses del PSOE como denuncian sus socios y luego también al alcalde le quería preguntar por las críticas que ha recibido por asistir ayer al homenaje en el cementerio del Carmen los empresariados. Gracias. Mire, para mí las víctimas siempre están en el... Para mí las víctimas siempre están en el... en el centro de las políticas públicas. Yo creo que las víctimas son imprescindibles estar pendiente de ellas son imprescindibles que la Junta de Castilla y León que los ayuntamientos que el gobierno de España no puede haber víctimas buenas y víctimas malas y por eso es lo que hacemos. Me parece sorprendente que quienes no han dicho nada por comparar la dictadura franquista con la actual democracia se rasguen las vestiduras por proteger las víctimas que se habían producido en otros periodos anteriores a la dictadura franquista. Me parece que es algo que yo desde luego no lo entiendo y yo creo que siempre cuidar mimar a todas las víctimas me parece que debe ser una de las prioridades de cualquier gobierno. Podríamos hablar de todo tipo de víctimas y de todo tipo de circunstancias. Creo que te preguntaban a ti. Baja, baja. En relación a las críticas por la asistencia en el día de ayer entiendo que se refiere a los socialistas tanto el portavoz del grupo socialista como el miembro de la federal Javier Izquierdo. Quiero entender que se refiere a eso. Mire usted, yo en primer lugar ayer asistí al acto que se celebró en el cementerio del Carmen por una cuestión que me va a entender todo el mundo por humanidad. Yo pienso que ningún familiar tiene la obligación de mantener a sus familiares en una cuneta si no quiere que permanezcan ahí. Y este país tiene que superar todas esas fases de desaparecidos como han superado en otros países. Eso me parece que es de sentido común. Por tanto, en primer lugar asistí por humanidad. En segundo lugar asistí por justicia. Y en tercer lugar asistí porque soy el alcalde de esta ciudad. Y me parecen los tres motivos cada uno de ellos independientemente suficiente para que yo estuviera en ese acto. Lo contrario que hubiera sido no asistir y no asistir hubiera tenido a buen seguro la correspondiente crítica. Por tanto, ¿ante qué estamos? Ante el perro del hortelano, mire usted. Ni comen ni dejan comer. Pero nosotros a lo nuestro a mirar al futuro respetando el presente y teniendo siempre muy presente el pasado. y en eso vamos a estar y la demostración palpable de ello es lo que acaba de hacer la Junta de Castilla y León de dar el paso para que la estación de autobuses esté remodelada y podamos disfrutarla todos los vallesoletanos. ¿Perdón? Es que no le oigo, mire usted. Perdón. Si la respuesta que ha dado también vale para la teniente de alcalde que también la ha criticado precisamente también por acudir a este acto. Mire usted, es que yo soy el alcalde de todos los vallesoletanos. Acudo a este acto repito por humanidad, por justicia y porque soy el alcalde de todos los vallesoletanos y eso vale para unos y para otros, vale para todos. Y por cierto, hemos tenido por desgracia en estos días en distintos lugares de la comunidad actos violentos y en algunos lugares de fuera de esta comunidad para representantes castellanos y leoneses también con amenazas. Y yo, unas y otras como usted podrá comprobar, en mis redes sociales las he criticado. Tenemos que ser una sociedad pacífica para que podamos ser una sociedad justa y de progreso y movernos en la violencia y en la amenaza no conduce a nada y eso sirve para todos. Perdón, presidente, es que me han quedado una duda. No sé si queda totalmente descartado que Castilla y León vaya a elaborar o no los mapas de zonas tensionadas y a qué se refiere con el tema de acudir a los tribunales si hiciera falta. ¿En qué caso? ¿De qué caso está hablando? Mire, consideramos que no es necesario hacer un mapa de zonas tensionadas en la comunidad autónoma de Castilla y León. Punto uno. Punto dos. Si el gobierno de España como castigo por no hacer lo que ellos imponen como criterio quieren hurtar dinero a la comunidad autónoma de Castilla y León, si se produjeran estas circunstancias, iríamos a los tribunales de justicia. No es la primera vez ni sería la última. Buenos días. Hablaban antes, le preguntaban al señor Carnero por las desavenencias con Vox en el seno del ayuntamiento. Quería preguntarle a usted también por las críticas que ha habido por parte de Vox al apoyo que el otro día el PP en las Cortes realizó a una propuesta del PSOE en materia de Concordia y de Memoria y Concordia. No sé si esto está afectando a la estabilidad del Ejecutivo, estas tiranteces que están teniendo entre los partidos Vox y PP están trasladándose al Ejecutivo. Desconozco las críticas o las tiranteces de las que usted está haciendo mención. Yo lo que sí puedo decir es que como de manera reiterada ha hecho el Partido Popular y la Junta de Castilla y León denunciamos la dictadura de Franco. Punto. Pero es que si usted quiere hablar de mi situación personal como alcalde de Salamanca en esta materia he tenido una respuesta de similares características. Yo creo que el Partido Popular lo que hicimos el otro día fue un acto de coherencia. Somos dos formaciones políticas distintas y cada uno tiene su posición en este sentido. Ya. El acto ha concluido. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.